Buenas, soy Rubén Pérez, tengo 21 años, natural de Logroño, La Rioja. Actualmente estudio en la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, mi futuro creo que está en el deporte. Llevo toda mi vida practicando deportes en la naturaleza, metiendo también un poco de riesgo. También entre mis amigos me llaman Las Resitas porque siempre estoy con la broma y la sonrisa en la cara. Y bueno, siempre hay que estar preparado para cualquier tipo de locura.